Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y como bien podéis ver en el título del vídeo, en pantalla Hoy vamos a ver el élite de Alibi, que se ha hecho oficial Diría que Alibi ya... No, Alibi creo que no tiene élite a día de hoy, ¿no? Tiene solo uno, que es este, que si no está ya disponible en la tienda del juego Dejádmelo abajo en los comentarios si está disponible o no, no he entrado al juego todavía, la verdad Lo estará brevemente, lo estará brevemente, porque como digo, hoy lo han hecho oficial, hace 3 horas Vale, bueno, el élite pues cuesta lo mismo de siempre Está compuesto por su carta de presentación, que yo le llamo siempre, aunque no se llame así Por su chibi, sus skins, en este caso, respectivas para su armamento Y la, bueno, la skin y la animación, ¿vale? Vale, pues aproximadamente costará 15 euros, 20 euros, no lo sé, la verdad, como todos, no me acuerdo Y, bueno, aparte, una cosa muy curiosa para la gente que no lo sepa, porque si no el vídeo va a durar muy poco Ubisoft, cuando salió la temporada diría... Eh, sí, yo creo que sí, cuando salió la temporada Filtró, bueno, filtró, lo puso para que lo veamos y para que supiésemos Que en ese caso se venía un élite de alivio al juego Y supiésemos también cómo es Eh, puso la carta de presentación, que yo lo llamo Eh, para que la pudiésemos ver Una vez entrábamos al personaje y, en este caso, para poder ver las skins y demás que tiene el operador Pues veíamos en esas cartas, pues, el próximo élite que se venía para alivio, ¿no? Que en este caso, pues, hoy, como digo, lo han hecho oficial hace tres horas Eh, y como digo, pues, si no está disponible a día de hoy ya en la tienda del juego Lo estará aproximadamente por alrededor, ya os digo, de 15, 20 dólares Eh, no me acuerdo muy bien por cuánto suelen estar los élites Pero, cuando dará por ahí, ¿no? El precio Vamos a ver el vídeo Han sacado un vídeo que no he visto En este caso, en el mapa de toro Vamos a echarle un vistazo, va A ver, yo lo que vi de la carta no me gustó mucho, ¿no? A ver, no pega una mierda No pega una mierda O sea, efectivamente Ha terminado siendo lo que pensaba que era Alivi Sofisticated Venner, ¿no? Ponía algo así Bueno, sofisticado No sé qué historia Eh, a ver No me gusta La verdad Tengo que decirlo No pega una mierda con el juego, chavales O sea, es que esto Es que esto no pega con el puto juego O sea, esto es un élite Para mí O sea Es como el élite que sacaron en su día de Yana Que fue una colaboración Que a mucha gente le gustó Y a mucha otra gente no le gustó Como fue mi caso Porque son skins Que no pegan una mierda con el juego ¿Me explico? Y esto A ver Habría que verlo en el juego, ¿eh? Yo me estoy basando por lo que vi en su día En su día, perdón De la carta que os he comentado antes Y por el vídeo que acabamos de ver Pero Pero ya os digo O sea, no, no, no No pega una mierda con el juego, chavales A mí no me gusta, la verdad Oye, que si te gusta mucho el personaje Te gusta la skin de arma que le han puesto No sé qué, no sé cuántos Pues píatelo ¿Qué quieres que te diga? Es mi opinión Mi primera opinión Eh, ya lo veremos dentro del juego En un próximo vídeo Que lo podríamos ver en este Pero Como no me apetece editar, la verdad Este vídeo va a subirse tal cual Y a tomar por saco Eh, no vamos a entrar al juego ahora La verdad Pero bueno Es que no sé si está en el juego nuevo disponible La verdad No, no, no tengo No tengo ni idea de cuándo De cuándo va De cuándo va a llegar Tiene que quedar poco Si es que no No ha sido lanzado ya en la tienda del juego Pero De primera Eh, de primeras no 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 es un juego Available now Pues sí Está disponible ya En la tienda de De W De W De W Amigos En la tienda de De W De W Efectivamente Sí Lo podéis comprar ya Sí Available now No lo había visto No lo había visto Bueno A ver Sin más O sea Yo le doy un 5 Pero a lo mejor A lo que me refiero Con el holograma En la animación O algo Pero bueno No No lo han querido hacer No se han querido calentar la cabeza Al holograma Le habrán puesto la skin del elite Y Y ya está La verdad Le doy un 5 Chavales Le doy un 5 A mí no me ha terminado de gustar Habrá algunos que sí Habrá otros que no Dejádmelo abajo en los comentarios Este vídeo es un vídeo muy rápido Voy a subir otro hoy ¿Vale? Porque este vídeo es muy cortito ¿Vale? Así que voy a subir otro hoy De una partida o lo que sea Que me grabe ahora Me estoy haciendo la cena Pues mientras me hago la cena Pues Me grabo una partida rápida Y la subo ¿No? Así que Lo tenéis por ahí Espero que os haya gustado el vídeo Un like Una suscripción Y nos vemos en la próxima Chao Chao Adiós